Vamos a hacer unos tutoriales aquí A ver cuánto cambia Oh, solo estamos tutoriales Alargar esto con esto... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Cómo lo disfrutaste? Aparentemente no puede ser bloqueado mientras estás cruzando. Muy útil, ¿eh? Tiene variaciones. Eso es curioso. ¡Mira, muchacho! ¡Vamos! Tengas, aquí está... No, que tampoco puede ser bloqueado. ¡I supone que no tienes nada para preguntar! No te pases los tiempo. Tenme ti en cuenta aquí. ¿De dónde? ¡No te pienso! No te quiexas. No te quiexas. No te quiexas. No, 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 no. No, 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 no. No sé si me gusta más la voz japonesa. Esta es demasiado grave. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Nivel de pereza subiendo. Vale. Entonces... Este, 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 este... Ah, es hasta abajo ya, vale. ¡Ay! ¡La, la, la, la! Ah, no. Así que... Están de... Pero es que no ponen. Eh... que me perdí. No. Eh... No entiendo. ¿Este es el B? ¡Ah! 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 Es que es todo. ¿Dónde es este? Vale, vale, vale. ¡Ah! ¡Ah! ¡No guardo! ¡No guardo! ¡Ah! ¡Ah! Ah. No guardo. No guardo. ¡Ah! Esto no es ni práctico ni nada Vale, o sea, ¿qué? Ah, esto también vale Ah, esto también vale ¿Dónde cago el patrón? No, eso no era. ¿El patrón? ¿El patrón? ¿Cómo era? Vale, vale, vale. No, pero eso que sabe. Tiene... No. Pero esto se me escapa, eh. Se me escapa. Standing card es esto. With a throw. No, ¡cobrena! Ahhhhh... No, ¡cobrena! El primero me salió de uno técnico. No. No. Y digo yo... Hay atajos. Hay atajos. Hay atajos muy mal puestos. Hsq no existe. Nada, a seguir sin más. Vale. Vale. Aparte que la clave para que lo pille es dos de la B. Adelante. Y a los botones. Esto no lo voy a hacer en combat. Ni de coña. Es un puto coñado. Pero vamos a ver. Sois conscientes de la forma que tiene el mando. Osea, estoy haciendo el esfuerzo de usar el mando en este teclado, que es lo que me gusta a mi. Y me estáis poniendo cosas que son dignas de tener en teclado. El primero. Osea, no. 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 Es una tontería pero me molaría a mecha mucho que mientras dicen eso estuviese molendo la boca. Bonito nombre. Demasiado cerca. Uy, que mítico. Ah, y ahora cambio de lado. Ah, no, no puedo estar en el borde. Vale. Uy. Vale. Luego llegaremos a Roman Cancel y empezar a caerme en todo. Vale. Y... Oh... Eh, me estás cambiando. Esto, esto. Esto, esto. Vale. Hacia adelante. Ahora sí. Oh my. ¡Brefvover! 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 ¡Francinos! ¡Revolver! ¡O, mi Dios! ¡Que fue excelente! me gusta consta que veo mal que pongan un tutorial específico de sol aquí pero bueno por qué por qué ahora no me lo trajo por qué es una continuación ahora super la paciencia se va agotando me va a costar y cautivo por qué me ponéis esta mierda de orden de verdad la R esta señal sin la bueno bueno vamos a dar más la que esto va a ser la D esto va a ser la Y esto va a ser la O esto va a ser la I el DUST el DUST el DUST el DUST no faltan dos DUST pero vamos a colocarlo en la O de momento el DUST no 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 Y luego, vamos a ver si está en la J, está en la K, y luego está en la E. Muy bien. Mucho mejor. Uy, que se pone en forma de guía. Y puedo hacer todo eso a la vez? Vamos a probar. Uy, que bonito. Ah, no estoy equivocando el otro. Muy bien. Uy, que bonito. ¿Estás listo? Vamos a probar. 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 Vamos a probarla. Vamos a probar. Segui un boost. No. No, que te demano. Y te ove. Bo yaz por falta. Podivo y? godкоеpus en otros battery. Son 그렇게 Wahr viven o uso ? Podemos esperar que este señor pALIU увed. Las propiedades de Psyche Burst vary dependiendo en el estado que estás en cuando lo usas. Primero es el Psyche Burst de Psyche Burst. Si te llegas a alguien con una de estas, tu tensión va a llenar inmediatamente. Plus, mientras... Suena como una manera de girar la tabla. Exacto. Si te llegas a una de estas bebidas, tienes acceso a todos los tipos de herramientas. Overdrives. ¿Huh? Stopp- Una de estas bebidas y otra de estas bebidas. ¿Qué pasa si no pusieron? ¡Claro! 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 Ustedes en el símbolo de aquí. Icrat間 y contacto. No... Voy a caer en el nube. ¡No! ¡La impaciencia! Alguien no leyó lo que le dice. Vale. Esto no debería ser después de desfotajar. Ostras. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A partir de la mitad ya es contra todo. Una bestia. Uff, olvidaste. Ostras. Ostras. Bien. Mal. 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 Complicado. Pero eso con suma tensión. Es curioso que puedan estar ahora cuando hemos hecho cosas más complicadas para llegar aquí. No. 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 Nunah se les dicen pechados a 25. ¿Porqué me siento que solamente conifуем y Psychology him? No me subUSE y vienes a mí. ¡Gracias! ¡Gracias! Dice que alguien usa una shield de blitz en ti. Si quieres volver a la mano de la otra, solo shield a ese maldito. Te voy a atacar, así que repel. ¡Ah! Vale, creo que ya lo pegué. Tengo que esperar más. Vale, vale. Tengo que esperar mucho más. Vale. 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 Si sigues tomando pasos o caminar por demasiado tiempo, verás el peligro aparecer en el gage de tensión. Si sigues corriendo como un punk. En otras palabras, voy a mostrarles cómo funciona. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale. ¡Gracias! 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 Claro. Se saca mucho más rápido de lo que se sacaba antes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Va a correr el botón! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Hala crata! ¡Eso era muy genial! Hay que darle mucho! Y a Stunir aquí y Stagger es distinto, vale Bueno, golpes de misa potencia No, hemos ido rápido ¡Ey! Pero, ¿y lo de empezar saltando o qué? Bueno, me estás toleando ya, eh ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, acabamos! ¡Vamos! 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 Oh, perdón. Curioso. Eso va a cubrir la mayoría de los básicos, pero... ¡Instant Kills! ¡Instant Kills! ¡Sí! Como el nombre... El primero, el de activar y desactivar. Pues si te arrepientes. ¡Ah! A lo largo de esto. Lo busco. Un silencio. Un silencio. El punto es que la pena es que se acaben en un partido. ¡Woo! Espera un segundo. Un saludo. 100% 50% Vale, pero quería comprobar cómo era eso de acabarse la vida para ver si me puedo morir. Me gusta que tenga dos versiones, me da también más veridad. Ah, no me dejan bajar la vida. Vale, pues nada. Vale, enteculado. O podemos ir a la historia. Estaban dinero. Estaban dinero. Se gastarán aquí, supongo. Artwork, Movies... ¡Hombre! Hay peluculillas. Ah, simpático. Ah, y hay personajes que se desbloquean con pasta. Entre ellos el cutre de sí. Veinte mil y esto pide doscientos mil cada uno. El largo farmeo. Bueno. Aquí hay tres, que son justo estos tres. Vale. Vamos a poner los peles. Para completar el vídeo. Tiene unas canciones míticas. Falta alguna que me guste. Vale. París. Arcade, Arcade, Arcade Opening. Vamos a empezar con este. ¿Vale? 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 Vale? ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa con ella? No sé. ¿Por qué tu mamá construyó ella? ¡Vamos! 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 Guilty Gear Exide Episodio. Gracias. Episodio. Es la única lengua que entiendes, ¿verdad? Soy un discorso nativo. Espero que no te vayas muy lento. No malo. ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video